Una pareja de ladrones le quita la mochila y luego realizaron compras con sus tarjetas por un monto cerca a dos mil soles. Acudió para tomar un café y almorzar en una zona exclusiva de Barranco, mientras realizaba trabajo remoto como asesora legal de empresas. Pero de un momento a otro, iniciaron a realizar elevadas compras con sus tarjetas. Tarjetas que habían sido robadas junto a una mochila y otros objetos personales. Ese día yo estoy a partir de las 11 de la mañana aproximadamente hasta el momento en el que me roban. Suelo hacer esto, pero a las 2 de la tarde más o menos entra una pareja, hace un pedido pero no concreta el pedido, antes de que la mesera les traiga el pedido se retiran. En ese momento que se retiran lo hacen con mi mochila, intercambiándola por otra mochila que era de color negro pero no era mía. Una vez realizado el cambiazo de la mochila, los delincuentes salieron con esta dirección. Minutos después, realizaron compras de hasta mil novecientos soles. El hecho ocurrió en este café ubicado en la cuadra 1 de la avenida San Martín en Barranco. Una zona aparentemente segura y tranquila. La víctima acudió a la comisaría que se encuentra a solo media cuadra para formalizar la denuncia. Yo estaba muy concentrada trabajando cuando empiezan a llegar alertas a mi teléfono de uso de tarjeta de crédito. Entonces volteo a ver si estaba mi tarjeta, si estaba mi mochila y me habían cambiado la mochila por otra. En las cámaras de seguridad del establecimiento quedaron registrados los rostros de estos sujetos. Una mujer y un hombre que salen como si nada hubiese ocurrido, dejando una mochila similar para no despertar sospechas. El problema es la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Cómo es posible que en un lugar con tantas cámaras también vaya gente inescrupulosa, sin ningún tipo de vergüenza para robar? O sea, yo creo que incluso lo que me ha pasado pudo ser peor. No pudieron llevarse mi laptop. Buscamos al administrador del local, pero no lo encontramos. La víctima espera que las empresas cancelen las operaciones bancarias y la policía pueda ubicar a los autores del hecho. Y delincuentes...